Monsanto Esta escena se repitió al mismo tiempo en varias ciudades argentinas. Es el reclamo contra el avance de la empresa estadounidense Monsanto, líder en producción de monocultivos transgénicos, que está construyendo una nueva planta en la provincia de Córdoba. ¡Fuera Monsanto! ¡Fuera Monsanto! Nosotros tenemos a esta empresa y otras tantas que lo que están haciendo es comprar voluntades de periodistas que invisibilizan estas cuestiones de científicos, de la comunidad científica, que condenan a aquellos científicos que dan a conocer los estudios que no están pagados por Monsanto o por sus compañeras, a políticos, por supuesto, que dan la veña para que se venga a hacer cualquier cosa en Latinoamérica. ¿Por qué tengo que salir subiendo si está prohibido fumigar? En este video puede verse cómo el periodista Oscar Alfredo de Vicenzi intenta dar testimonio de cómo este fumigador incumple un fallo de la Corte Suprema de Justicia utilizando Roundup, el herbicida de Monsanto, a 25 metros de un polideportivo infantil y obtiene como resultado que este empresario lo rocíe a él directamente en el cuerpo por lo que debió ser hospitalizado. Este es un hino, el hijo de remil puta que nos fumigó. Sí, realmente lo que pasó en Alberti es lo que viene pasando hace mucho tiempo. Hay amparos judiciales, hay una ordenanza, no se cumplen. Y rociar con glifosato a una persona está más que prohibido. El barrio bombero Fonavi de Alberti viene siendo rociado con aviones hasta el año 2008. Malvinas Argentinas es un municipio en la provincia de Córdoba donde se está construyendo una de las mayores plantas de la empresa multinacional Monsanto en toda la región. Las consecuencias del glifosato o efecto naranja con el cual se castigó tanto a varios pueblos del mundo como Vietnam o como los campesinos colombianos son efectos a largo plazo, son efectos genéticos, se ven en la descendencia. Entonces es un arma terrorífica, es un arma degenerativa. Que abre sus puertas a Monsanto para que ponga dos plantas en la provincia. Una en Madrinas y otra en Río Cuarto. La que intentaron disfruzar bajo un nombre de fantasía... Sebastián Salgado, Hispante B, Buenos Aires.